Música ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog Y como ya has leído en el título vamos a salsear un poco el tema Neymar Un tema que casi nadie está hablando del, voy a ser primicia Nadie está sacándolo todos los putos días en la tele, todos los putos días en la prensa Todos los putos días en el Twitter, todos los putos días en el Instagram Todos los putos días bajo a la calle y está la gente hablando de Neymar Estoy hasta los cojones de Neymar Si vosotros también estáis hasta los huevos de este salseo que queréis que acabe de una puta vez Y ver qué pasa ya con el brasileño, dejad un like y podéis también evidentemente comentar Si sois nuevos, pues abajo tenéis lo de suscribiros, ya os lo digo siempre con la campana y demás Para que os sabéis en lo que ven siendo YouTube Y vengo a proponeros que, ya que ayer casi lo petasteis, estaba ya en 900 y pico likes Os dije que si llegabais a 1000 haría este vídeo Y os propongo que si llegáis a 1000 likes en este vídeo Os traigo lo mejor y lo peor de Neymar Que viene siendo ya un poco más salseante Pero eso está en vuestra mano, eso está en vuestra mano Al tema Vamos a ver chavales, yo a principio de mercado de verano Pensaba que esto iba a girar en torno al Big Show, vale En torno a Cristiano Ronaldo por el tema de Hacienda, los 15 millones, no sé qué, no sé cuánto ¿Qué equivocado estaba? Pensaba, también pensaba que podía ser el tema de Mbappé Porque ya empezó Mbappé para el Madrid, Mbappé para el Madrid, no sé qué, no sé cuánto Con esto que de Mbappé también se está hablando bastante Pero cuál fue nuestra sorpresa Que tenemos a Neymar hasta en la sopa Incluso desayunando sopa, vale O sea, ya desayunes sopa para ver a Neymar ahí, hermano Neymar, hijo mío Aclárate de una puta vez Porque es que esto no tiene ningún tipo de sentido, vale O sea, no tiene sentido alguno El jugador está claro que se mueve por los dólares No creo que venga aquí a descubrir nada Porque si no, ya hubiese salido diciendo Mira, que el PSG me ofrece aquí toda la talega del mundo Yo paso, estoy aquí feliz en el Barça, pim pam Tanto los compañeros diciendo que quieren que se quede Y el notas no abre la puta boca Está enmarronando a Piqué, está enmarronando a Rakitic Está enmarronando a María Santísima Hasta Puyol salió diciéndolo ya en plan De que hable el jugador de una puta vez Que para que lo diga Puyol, que hay un tío que normalmente no se mete en salseos Pues ya lo tuvo que decir Y el jugador brasileño, ahí sigue, ahí sigue tranquilamente con sus colegas Con el viejo, que el viejo es que notas El viejo tiene que estar frotándose las manos en plan de Vete para el PSG hijo mío que me voy a, vamos Vamos la pila de dólares que voy a chupar aquí ¿Cuál es el problema en todo esto? Que el Barça dice que tienen que pagar 222 millones de pagos Que ya es lo que cuesta el jugador Y el PSG dice que si paga 222 millones Tienen que aflojar otros 70, 80 o no sé cuántos en impuestos Y que no ellos salen de los cojones Porque si no, el traspaso sale pues por 300 millones de euros Lo cual me parece hasta barato, eh O sea, es que me parece una ganga La puta madre que lo parió 200 y pico millones más 70 y pico millones 300 millones de euros Ay Dios, cuántos había pagado Si Ronaldo Nazario me parece que costó 30 kilos al Barça Me parece 30 o 30 y pico Ronaldo Nazario, hablamos hermano Ronaldo, bueno, no, seguimos En todo esto el PSG dice Vamos a ver Barça, vamos a hablar tú y yo Yo quiero date, pasta y tal Por Neymar, pero no puedo aflojarte este montante Porque me hundes en la miseria Y por lo visto, hicieron una oferta De meter a un jugador en la operación Ya sea Matuidi, ya sea, si no me equivoco Lucas Moura o el flaco Di María No sé cómo lo veis vosotros En comentarios me gustaría, sobre todo si sois del Barça Vale, que valoréis esta opción Que me digáis sinceramente qué pensáis como seguidores culés Y que me digáis cómo lo veis Porque yo, es que, digo tú una cosa Mira, 100, 120, 130 kilos 140 kilos Más Di María Por Neymar y digo Crack de Crux al carré Y cojo y traigo a Dybala, tío Es que traigo a Dybala y a Di María Y tengo los dos ahí Pero, no sé El PSG también está un poco ofecado Sí que sería la operación perfecta para el Barça 100 millones o ciento y algo Y Berratti Claro, eso sería lo que querríais todos los culés Supongo, porque ya lleva todo el salseo de Berratti Desde atrás El PSG en teoría No quiso negociar con el Barça por Berratti Y ahora el Barça debe estar rebotado Y no quiere negociar por Neymar No sé qué coño ya estáis al salseo La cuestión Quiero saber vuestra opinión Porque yo estoy, sinceramente, hasta los huevos Es que ya me carga todos los días abrir la prensa Y lo primero Neymar PSG PSG Neymar Neymar 222 millones El padre de Neymar Los Toys La Samba Madre que me parió La movida de todo esto No llegue que se vaya Y que ingrese el Barça Pasta un jugador Dos Lo que sea La movida Lle como no se vaya Porque ahora mismo Neymar Yo creo que el 90% de los culés Después de lo de los palos con Semedo Después de que no hable Después de que siga esa dinámica En plan Sobrao A mí me la sopla todo Yo creo que ahora mismo Está convirtiéndose en persona Non grata Para los culés Un jugador que vino aquí Vale Si es muy bueno Tiene mucho futuro Lo que tú quieras Pero no llegue Messi No llegue Messi Y no lo van a perdonar La gente va a estar Si se queda En plan de Ahora vas a tener que hacerlo Si antes lo hacías muy bien Vas a tener que hacerlo Súper mega Híper bien No fallar ninguna No liar ninguna Y no No sé No columpiate demasiado Porque van a estar Con el machete al cuello Al menos yo Si pues aficionado del Barça Después de que me esté tocando los cojones De que te que si me voy Que si no me voy Que si no hablo Que si si hablo Que si me pego con uno Que si me no sé qué Yo estaría en plan de Mira pírate Porque es que si no Voy a estar con Voy a estar Ahí fijándome Hasta la mínima Para poder estallar Porque o sea Los aficionados O sea Tienen un aguante Si puede ser muy bueno Pero que repito No hayes Messi Messi si que puede hacer Lo que salga de los cojones Literalmente Porque hay el mejor del mundo Y todo lo que queráis Pero es que Neymar No haye Messi Y Neymar se está columpiando Está columpiándose muchísimo Está en la delgada línea De lo que viene siendo Bueno Lo iba a decir en la cartera del padre Pero en la cartera del padre Yo bastante amplia Porque me he apilado La cuestión hermanos Que yo si ahora mismo Fuese Neymar Diría mira Tengo que salir de aquí ya Como sea Tengo que salir ya Porque es que aquí Ya no me van a querer Me van a estallar a muerte Si que es verdad Que puede perdonar muchas cosas Los aficionados Con buenos partidos Con lo que sea Pero es que la columpiada De este verano Está siendo muy épica Repito No sé si vosotros Pensáis como yo Yo es que no sé Viéndolo desde fuera Yo lo que pensaría Mira este pavo Se está riendo de toda la afición Se está riendo de todo el barcelonismo Se está riendo de todos los culés Se está riendo del PSG Se está riendo hasta de María Santísima De los compañeros Y de todo el mundo Porque está Lo único que haz Ya ir a eventos promocionales Y pegarse en el entrenamiento Hermano O sea No sé No sé hermanos Yo no sé como lo veis Voy a volver a proponeroslo Mil likes Para que haga un lo mejor y lo peor Donde podemos analizar un poco más a fondo Lo que viene siendo Lo mejor de Neymar Lo peor de Neymar Ya lo hice con Cristiano Ronaldo De hecho os lo voy a dejar abajo en la descripción Por si lo queréis ver Por si os pica la curiosidad Y no sé tíos El debate Que se salsea abajo en comentarios Va Quiero debate Quiero leeros Quiero comentarios Ahí Que si sois del Barça Seáis más en plan Profundos Como os sentís Como lo veis Si queréis que se vaya Si queréis que se quede Que de oferta aceptaríais 150 millones y Di María 100 millones y Lucas Moura Yo que sé Solamente los 222 Si no que se jode y se quede Y ponerlo en banquillo Yo que sé tíos Lo que vosotros veáis Vale Sin más hermanos Un abrazo Crack de click De crock de crock Repito Mil likes Tendréis nuevo vídeo Lo mejor y lo peor De Neymar Y suscribiros Y nada más tío Si es que Ya lo que hay Neymar pírate tío Que te voy a estar los huevos De verte todos los días en Twitter Y a todos estos cojones Del salseo con PSG hermano De ahí para allá Los dólares Y tu viejo el conejo Chao